No, 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 no. Bueno, este arranque de mi recorrido por calles de la ciudad, desde la colonia Lomas de Polanco, este en el municipio de Guadalajara, en donde hace unos momentos ocurre un nuevo crimen, se trata del asesinato de un hombre de aproximadamente 42 años de edad, este aparentemente de oficio comerciante, él circulaba a bordo de una camioneta de modelo atrasado por la calle Carlos A. Carrillo, al cruce con Joaquín Rivero, cuando de pronto al menos tres sujetos a pie lo interceptan a bordo de su unidad y le disparan a corta distancia y a sangre fría. La víctima presenta por lo menos un impacto de arma de fuego a la altura del cráneo, él iba acompañado de dos familiares más a bordo de esta camioneta, son ellos quienes hacen el llamado insistente a los cuerpos de emergencia, así como a los cuerpos policíacos luego de ver tendido sobre el asfalto a su familiar. Desafortunadamente, cuando llegan los elementos policiales, así como los servicios médicos del municipio, confirman que este hombre de 42 años ya no presenta signos vitales. Es declarada su muerte aquí sobre la calle Carlos A. Carrillo, en el lugar hay un amplio coordinamiento, hay también una nutrida presencia de familiares, amigos y seres queridos de este hombre oxiso. Insisto, todo ocurre en la calle, en calles de Lomas de Polanco, en Guadalacara. Un hombre de 42 años de edad es ejecutado de un disparo en el cráneo, él viajaba a bordo de una camioneta pick-up, está cargada con algunos artículos, al parecer como de venta de tianguis, algunos de ellos son la mayoría zapatos o cajas de zapatos, o cajas para zapatos. Y bueno, pues salí circulando por Carlos A. Carrillo, tres sujetos a pie, lo interceptan en su camioneta, le disparan por la ventanilla, acertando un balazo a la altura del cráneo, y es así como finalmente muere esta persona. Él es vecino de la colonia Lomas de Polanco, con límites con Echeverría, según nos han referido en el punto aquí las autoridades. Repito, hay presencia ya de policía de Guadalajara, evidentemente, de policía del Estado, se está resguardando la zona, se está en espera de que elementos de la Fiscalía del Estado puedan acudir hasta este sitio para recabar y juntar los indicios encontrados que sean aportados a la carpeta de investigación que se estará abriendo por este homicidio en la calle Carlos A. Carrillo de Lomas de Polanco. Repito, es un hombre de 42 años de edad, este de oficio comerciante, él viajaba con dos familiares más a bordo de la camioneta, se desconoce si regresaban de su jornada laboral, esta información no se ha precisado, su cadáver queda tendido justo en este cruce. Hay, insisto, presencia nutrida de familiares y seres queridos del hombre que queda sin signos vitales sobre la rúa, su camioneta también ya asegurada por elementos policiales. De los asesinos, evidentemente, no hay dato alguno, únicamente características mínimas que pudieron aportar los testigos, es decir, los familiares que viajaban con el hombre que conducía esta camioneta, por lo que ya se ha emprendido un amplio operativo por la zona para poder pues dar con su paradero. Hasta este momento no hay datos de que hayan sido capturados o que hayan sido identificados. Es así como inicio mi recorrido por calles de la ciudad para llevarles lo más importante que ocurre en materia policíaca, no sin antes reiterarles la invitación para que hoy en punto de las 11 de la mañana nos acompañen a nuestro espacio informativo de Guardia Nocturna Express. Hay toda la información amplia y detallada de lo más importante que ocurre en calles de Guadalajara. Todo lo que estemos recogiendo a través de nuestro recorrido por calles de la ciudad lo van a encontrar ahí, lo más relevante en nuestro noticiero, así como en todas nuestras plataformas informativas. Comenzó a leer parte de sus comentarios. Dice Blanca Beltrán, hola, Abraham Macir, excelente noche, saludos y cuídate mucho. Muchas gracias, Blanca, por tus saludos y por tus deseos. Gracias, Santa Cruz. Dice Esther Montelongo, buenas noches. El plan hecho de cada día, desafortunadamente, es una colonia bastante complicada en temas de seguridad, esta de Lomas de Polanco, así como algunas contiguas. Daniel Guzmán, saludos también para ti, muchas gracias por conectarse. Juan Manuel Carrillo Ramírez, buenas noches también para ti. Luis Manuel Sastre, Verónica Serrano, Reinalda González, Nicanor Rodríguez, Marta Rodríguez, Alma Guzmán, a todos muchas gracias. Gabriela García, se cuestiona hasta cuándo terminará esto. Bueno, pues, una buena pregunta, sobre todo para hacérsela a nuestras autoridades, que ellos tienen otras cifras que distan mucho de la realidad de la violencia que azota la zona metropolitana de Guadalajara. Ángel Ruiz, muchas gracias, muy buenas noches. Luis Barrios, ¿sabes qué número de calles son? Es Joaquín Rivero y Carlos Zacarrillo, es el cruce de este hecho de violencia. Por números sí te fallo, pero el cruce es eso, Carlos Zacarrillo y Joaquín Rivero. Saludos, Esmeralda Medina, Marta Ábalos, buenas noches también para ti, cuídate mucho. Les recuerdo, Armando Villanueva, buenas noches, ¿qué pasó? Me voy conectando con todo gusto. Se trata del asesinato de un hombre de 42 años de edad, en calles de la colonia Lomas de Polanco de Guadalajara. Este hombre de oficio comerciante es asesinado por al menos tres sujetos. Al ir circulando por su camioneta, los asesinos a pie se le aproximan a la ventanilla, le disparan y le acertan un balazo en el cráneo, su muerte declarada en el lugar. Es un resumen breve de lo que puedo ofrecer, de lo que ocurre aquí en Lomas de Polanco. Les reitero la invitación, mañana en punto de las 11 de la mañana, los espero. Me toca conducir el noticiero, así es que por ahí nos estaremos encontrando a través de sus pantallas y de nuestras plataformas informativas. Esperen, por favor, próximas transmisiones en vivo, historias preliminares, así como notas de lo más importante que ocurre en materia policíaca. Gracias por el favor de su atención, excelente fin de semana para todos. Muchas gracias, Gaby Moreno.